Mira, la expectativa nuestra es esto, la previa y después cuando termina todo, la juntada con amigos, el asado, la charla, las anécdotas que cuentan uno con el otro y más estando en Winca que tengo un montón de conocidos que algunos ya ni reconozco, pero el que no me reconoce a mí, pero bueno. Yo imagino que eso es un premio importante. Sí, sí, esta carrera, ya llevamos varias carreras. Cuando yo me jubilé, junto con un amigo que había tenido otro problema, compramos este auto para hacer algo y bueno, nos llena la vida, nos llena la vida. Sí, hemos hecho cosas que a lo mejor a nuestra edad son un poquito grosas porque nos dimos toda la vuelta al país. Sí, o sea, salimos con este auto, fuimos hasta Cabo Vírgenes por la Ruta 3, ahí es donde comienza la 40, cruzamos a la cortilera, llegamos a la Quiaca y volvimos por el Paraná, o sea que dimos, dimos casi a cuántos kilómetros. ¿Cuántos días más? Un mes, un mes, sí. Es una experiencia maravillosa. Es hermosa. Y todo con este, ni un solo problema. Contanos un poco del auto. Bueno, este es un auto que nosotros conseguimos en Bahía Blanca de una persona que era de segunda mano. Es más de los 74. Él lo había comprado en el 78. Y tiene toda la, en una libretita, anotado todo lo que le hacía al auto. Incluso ponía un foquito y lo anotaba y le ponía el precio. Así que vos te imaginás, es una historia esa realidad. Y nosotros lo compramos ya bastante bien, pero lo renovamos todo, vos lo ves, está impecable. Está impecable. Original total. Lo único que le sacamos de original es que le pusimos aire acondicionado porque los viajes, cuando fuimos al norte, era necesario. Pero después está original. Es un lujo andando. Es un lujo. Es re cómodo. La única diferencia que tiene un auto nuevo es la velocidad. Claro. Después es lo mismo. Es un lujo. Sí. Sí. Sí.